Hola amigos, ¿qué tal? Soy Cristian Gallegos. Este vídeo es para el curso de cómo vender en Amazon paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es entrar en Amazon.es. En este caso voy a crear la cuenta aquí en Amazon España, pero el procedimiento es el mismo para cualquier parte del mundo. Bueno, vamos aquí abajo. Al final del todo pone vender en Amazon. Clicamos aquí. Y aquí te voy a despejar la primera duda. Para las personas que me han preguntado, oye, Cristian, ¿me van a cobrar esta gente de Amazon si introduzco mi tarjeta de crédito? Tienes dos respuestas. Sí y no. No si tú desmarcas esta opción. Si tú desmarcas esta opción, no te van a cobrar los 47 euros, 39 más IVA. ¿Por qué? Porque al desmarcar esta opción le estás diciendo a Amazon que vas a crear una cuenta individual. Al dejarla marcada le estás diciendo, sin embargo, que, bueno, al dejarla marcada le estás diciendo a Amazon que vas a crear una cuenta profesional. Porque solo los que tienen cuenta profesional pueden vender en los 5 marketplaces europeos. ¿Ok? Así que yo la voy a desmarcar porque no quiero pagar los 47 euros. Vamos a darle a siguiente. ¿Ok? Vamos a darle a siguiente. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Me tengo que registrar si ya tengo una cuenta como comprador? Mi recomendación es que no mezcles tu cuenta de comprador con la cuenta de vendedor. ¿Ok? Yo, sinceramente, hombre, se puede hacer sin problema porque si ya tienes una cuenta en Amazon con la... Una cuenta con la que compras los productos, etcétera, etcétera, puedes clicar aquí y darle a siguiente. Yo, sin embargo, no me gusta mezclar. ¿Ok? Así que voy a crear una cuenta totalmente nueva con un correo electrónico nuevo. Así que voy a darle al nombre. Voy a poner mi nombre. Voy a poner el correo con el cual voy a registrar la cuenta. Voy a poner la contraseña. ¿Ok? Un momento. Pongo la contraseña y voy a introducir los caracteres. Bueno. Ahora vamos a darle a siguiente. ¿Ok? Vamos a darle a siguiente. Y aquí le voy a dar a guardar. Bueno, esto ya es el navegador Chrome. Aquí ya, como podemos ver, nos pone dónde está ubicada tu empresa. ¿Ok? Aquí simplemente le vamos a seleccionar España. Si vas a vender menos de 40 productos, yo he preguntado a Amazon y la verdad es que ellos me han dicho que no dan información fiscal. Pero yo te digo una cosa. Si vas a dedicarte realmente de forma profesional, al final vas a tener que hacerte autónomo. ¿Ok? Si quieres a modo de prueba poner 4 o 5 productos para ver cómo se vende, pues la verdad es que no te vas a hacer autónomo para 4 productos. ¿Ok? Así que aquí esto de dónde está ubicada tu empresa, seleccionas España o seleccionas el país en donde te encuentras. ¿Ok? Aquí es otra duda. Aquí te voy a despejar otra duda. Puedes vender, por ejemplo, para los que me han preguntado, ¿puedo vender desde Colombia, desde Chile, desde Ecuador, en Amazon España, en Amazon Estados Unidos? Sin ningún problema. ¿Ok? Puedes vender desde cualquier parte del mundo en Amazon. ¿Ok? Todas estas dudas las iré profundizando en diferentes vídeos del curso y con casos reales para que te vaya quedando mucho más claro todo. ¿Ok? De momento vamos a crear la cuenta. Vamos a seleccionar España. ¿A qué tipo de empresa perteneces? Le vamos a poner que es privada. ¿Ok? Esto es... A ninguno soy particular. Aquí está la opción. A ninguno soy particular. ¿Ok? Y bueno, tu nombre completo. Le voy a poner señor. Pongo mi nombre. ¿Ok? Segundo nombre. Que yo sí tengo segundo nombre. Y apellidos. ¿Ok? Clicamos aquí. Y ahora le vamos a dar aceptar y continuar. Una vez que clicamos aquí. Vamos a esperar un minutito. Y aquí ya nos salta el siguiente paso. País de nacionalidad. En este caso yo tengo la nacionalidad española. Vamos a clicar aquí. Pero si tú, por ejemplo, quieres vender desde Colombia, por ejemplo, como me dijeron en alguna pregunta en uno de los vídeos, pues pones Colombia y ya está. País de nacimiento. Yo nací en Ecuador. ¿Ok? Aunque llevo casi toda mi vida viviendo aquí. En este maravilloso país. Le voy a poner Ecuador. Documento. Voy a poner mi documento. ¿Ok? Pongo mi documento. Fecha de nacimiento. A ver. Fecha de caducidad del documento. Un momento. Que tengo que ir a buscar la cartera. No me lo espero. Aquí está. Un momentito, por favor. Que tengo aquí los documentos. Y de paso voy preparando la tarjeta. Bueno, aquí está. Fecha de caducidad. Vamos a ver. Válido hasta. Perfecto. Domicilio. Ponemos el... Hay que rellenar todos los datos. ¿Ok? Perfecto. Ciudad. Estado o país. Dice. Perfecto. Número telefónico. Ok. Y aquí nos pone. Selecciono una opción para recibir un ping de un solo uso. Voy a poner que me envíen un mensaje. Ok. Enviadme el mensaje. Voy a... Voy a esperar que me llegue el mensaje al correo. Me acaba de llegar. Vamos a ver el mensaje. Y yo ya tengo el número. Voy a introducir el número. Ok. Voy a darle a verificar. Y una vez que le doy a verificar, como puedes ver, el cheque este ya está completo. Le voy a dar a guardar. Y una vez que le doy a guardar, aquí ya nos aparece en las instrucciones de pago. Aquí es donde hay que introducir la tarjeta de crédito. Ok. Voy a introducir los datos. El número de la tarjeta. Lo primero, el número de la tarjeta. Yo la tengo copiada aquí un archivito para no demorarme mucho. Ahora, caduca en... Ok. 2019. Nombre del titular. Ok. Y aquí la calle. Ok. Dirección de facturación. Aquí le pongo mis datos. Y le voy a dar a guardar. Ok. Le vamos a dar a guardar. Y como puedes ver, ya me la acaba de aceptar. Vamos a darle a guardar y continuar. Y como puedes ver, asigna... Pone aquí. Asigna un nombre a tu tienda. Le vamos a poner... Cake Man. Ok. Empieza a publicar productos. Y ya tendríamos nuestra cuenta creada. Así de fácil. En menos de cinco minutos podemos tener una cuenta de vendedor en Amazon. Amigos. O sea, esto es lo más fácil de la vida. Emprender. Dar el paso de ser una persona normal y corriente a ser un emprendedor. Está a tan solo cinco minutos. Ok. Aquí nos pone activar la verificación en dos pasos. Recordadme lo más tarde. Voy a recordárselo más tarde para no enrollarnos. Ya estamos dentro del catálogo del Seller Central. Como puedes ver. Ok. Desde aquí, en siguientes vídeos te voy a ir mostrando cómo subir los productos, cómo configurar todo. Porque esto, aunque parece fácil, no lo es. Aquí hay un montón, un montón de historias que hay que ir aprendiendo para optimizar al máximo los productos y poder tener éxito en nuestras ventas. Ok. Porque no es añadir un producto, subir una foto y vender. No. Esto no funciona así. Esto funciona con el sentido común, con investigación previa de un producto, ver el mercado, encontrar un producto rentable, etcétera, etcétera y etcétera. Ok. En este vídeo simplemente te quería mostrar cómo crear una cuenta de vendedor en Amazon de forma correcta y despejándote todas las dudas que tenías. Ok. Te he despejado la duda de si te iban a cobrar los 40 euros. Recuerda que si dejas marcada el check de vender en los 5 marketplaces de Amazon, sí te van a cobrar 39 más IVA. Si no marcas esa opción, no te van a cobrar ese dinero. Puede ahora aprovechando que antes de irme, tú todo eso lo puedes configurar desde aquí. Ok. Configuración y información de cuenta. Desde información de cuenta. Y bueno, vendedor en Amazon profesional, ahora mismo, ahora, ahora, antes de irnos, antes, mira, menos mal que me acordé, lo que voy a gestionar y le voy a poner como vendedor individual. Ok. Para que no me cobren. Ah, bueno, aquí me pone que tengo que, dice, los datos de la tarjeta de crédito, tal, tal, no son valios. Necesita poner al día. Bueno, esto, a ver, yo es que había puesto una tarjeta de crédito que, bueno, pues no tengo saldo. Tengo un euro, un euro veinte saldo. Y bueno, esta gente al enviar el cobro, porque te hacen un pequeño cobro de un euro cincuenta, un euro ochenta más o menos. Y si esa tarjeta no tiene el suficiente saldo, claro, te va, te va a poner esto, que no, el método de pago es inválido. Ok. Yo, yo he probado con una tarjeta de estas, ya te digo, yo tengo una tarjeta de crédito que es para hacer compras por internet. Yo utilicé esta y como puedes ver, tenía tan solamente uno con veinte de saldo. Y aquí puedes ver que he podido crear la cuenta sin ningún problema. Luego, cuando ya, cuando ya modifique, cuando ya agregue otro cuenta, o sea, otra, otra tarjeta de crédito, simplemente tenemos que gestionar aquí. Ok. En vez de que, en vez de profesional, le vamos a poner individual y asunto acabado. Ya vas a tener una cuenta como, como vendedor individual. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este, este curso, este video para el curso Cómo vender en Amazon. Ok. Y recuerda que voy a ir subiendo más vídeos interactivos, didácticos, con ejemplos reales, desvejando todas las dudas que tengas al respecto, sobre todo lo que tenga que ver vender, con vender en Amazon. Ok. Un fuerte saludo. Espero que te suscribas a mi humilde canal. Te espero con mucho, mucho cariño. Y ya sabes que estoy aquí para ayudarte en todo lo que haga falta y en lo que esté a mi alcance. Ok. Yo no me quiero limitar a, a, a realizar vídeos. Quiero ayudarte en todo lo que yo pueda. Ok. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.